mientras más rápido y mayor importancia se le ha dado la ciencia, ésta se ha ido especializando, esto en todas las ramas de la misma, una de ellas que se ha especializado enormemente es la biología, esto ha provocado que muchas especies se hayan descubierto en las últimas décadas o se hayan reclasificado, dando como resultado la presencia de una nueva especie, éstas han estado mucho tiempo en el planeta, pero ante su estudio con nuevos criterios se les consideran nuevas, pero gran parte de estas ya han sido expuestas bajo los ojos de la ciencia y cada vez son menores estos hallazgos, por lo que durante los últimos 30 años en el hemisferio occidental no se encontró nuevas especies de mamíferos carnívoros, hasta que en el 2013 se descubrió una nueva, algo que es muy importante aclarar es que los pobladores locales ya sabían de ellos, pero fue cuando la ciencia realmente dio su declaración final para nombrarla como nueva, esos son los olinguitos. uno de los motivos de que pasara muy desapercibido es su distribución, estos se encuentran entre colombia y ecuador, compartiendo su región en la frontera de ambos países, lugar por donde pasa la cordillera de los andes y es cubierto por un bosque nubloso, provocando que fuera muy difícil de explorar en una expedición científica y pasando mucho tiempo sin una descripción oficial, este lugar como dije está predominado por un bosque nubloso, el cual cuenta con una población de árboles cubiertos de musgo, con una alta humedad pero con una temperatura entre 8 a 20 grados centígrados, lo que provoca que se forme neblina, esto se da por sus condiciones de posicionarse en una cadena montañosa, donde este se encuentra a una altitud de 1500 a 2700 metros sobre el nivel del mar, estos mamíferos pertenecen a la familia de los prosiónidos, siendo mamíferos con colas largas, un cuerpo semi alargado y un hocico igualmente fino, son animales que llegan a medir unos 33 centímetros de la longitud de su cuerpo, mientras que su cola llega a 42 y su peso llega hasta 900 gramos, siendo el prosiónido más pequeño del mundo. su pelaje es de color anaranjado rojizo en mayor parte de su cuerpo, el cual tiene una apariencia de terciopelo, su apariencia recuerda a la de un gato doméstico o la de un ocesno, esto se da porque sus cabezas llegan a ser muy tupidas por su pelaje, sus hocicos alargados con la cabeza semicircular y sus ojos dirigidos hacia el frente, con sus orejas semicirculares, sus colas cuentan con la virtud de ser prénciles, lo que lo vuelve de los pocos carnívoros mamíferos con esta virtud, además cuentan con 5 dígitos en cada extremidad, contando con un pulgar oponible que le ayuda a escalar con mucha soltura, sumado que tiene garras. su dimorfismo sexual no está reportado, pero en comparación a otros olingos, ambos sexos son iguales entre sí y no cuentan con diferencias. al ser una especie relativamente nueva, no se ha descrito a plenitud, lo que se sabe es que son nocturnos, otro motivo por el que haya sido una incógnita por mucho tiempo, sumado a que se les ha visto solos, por lo que se podría generalizar que son solitarios. estos animales son arborícolas especializados a una vida casi plena en los árboles, siendo muy ágiles en este medio. su rango de territorio no está reportado y por desgracia también la de otros individuos del mismo género, haciendo que sea muy complicada una comparación, se piensa que estos se pueden comunicar por sonidos y utilizar los aromas de las sustancias que producen en las glándulas anales con el fin de marcar su territorio o señalizar algún estadio como el celo, también pueden recurrir a diferentes posturas para comunicarse, además de recurrir al contacto, pero esto es comparado, al ocurrir en otros olinguitos, por lo que no sería raro que estos lo presenten. a pesar de estar en la clasificación de carnívoros, estos son omnívoros, los cuales se alimentan de una amplia variedad de cosas, su principal fuente de alimentos son los frutos de higo, pero también recurren a cazar insectos y pequeños mamíferos, sumado a que consumen néctar y flores dependiendo la temporada. su reproducción es un misterio, pero se puede comparar, es probable que sean estacionales y que la hembra atraiga al macho a partir de los aromas, los cuales llegan a tener poca competencia, entre otros congéneres masculinos, por lo que uno puede deducir que pueden ser monógamos, ya que las hembras no se reproducen con múltiples parejas durante toda su vida. su gestación puede ser de 73 a 74 días, dando a luz una sola cría. como todos los carnívoros, las crías nacen con los ojos cerrados como también el canal auditivo, la cual es cuidada por la madre por un tiempo en lo que se vuelve independiente, este dato se desconoce, siendo destetadas pasando un tiempo extra con la madre, hasta ser independientes y comienza su vida sexual al entrar a la madurez sexual, cosas que pueden ser variables y desconocidas. al igual todo lo que engloba este es desconocido su promedio de vida en estado silvestre, pero se estima que puede ser de 10 años, con varios depredadores, pero al tener una región pequeña y al ser altamente arborícolas, solo algunos los pueden cazar, como serpientes y el jaguar, siendo sus principales depredadores. algo que es sumamente curioso es que antes de darse a conocer como una nueva especie, estos ya se encontraban en zoológicos, lo que sucede es que no se sabía que eran diferentes y se le colocaba con otros zoolingos, de hecho existió uno que estuvo rondando entre diferentes instalaciones, ya que no se reproducía, teniendo un promedio de vida en cautiverio de 23 años. su población es muy difícil de calcular, pero se estima que están en casi amenazados, esto se da por el riesgo que sufren a partir de la deforestación y urbanización de su región, siendo un animal que pudo haber desaparecido sin que nosotros nos enteráramos de ellos, por lo que se requiere de mucha más investigación y difusión de su existencia, con el fin de proteger su hogar, crear reservas y buscar una forma de reproducirlos en cautiverio, la cual no será difícil, ya que otros zoolingos se reproducen con facilidad, su rol es la de diseminador de semillas y controlar las diferentes especies, además al ser nectaríferos, estos se encargan de la polinización de ciertas plantas, sobre todo las de los árboles del higo. un animal que si no fuera por estudios jamás se hubiera sabido de ellos, uno de los máximos descubrimientos de los últimos años y que estuvo en zoológicos sin saber que realmente era diferente, un misterio que se debe de investigar y un orgullo para los colombianos y ecuatorianos, eso es el poquito. Atento a todo el mundo, aquí el sargento Marcus Fenix, para contarles que encontré un canal donde podrán descubrir mucha información acerca de animales, llamado City Animal. ¿Qué estás esperando para suscribirte? ¡Suscríbete! Comparte los videos con tus amigos, con todos los que sigan llegando, no hagas que vaya ahí a patearte el trasero para obedecer mis órdenes. Y atención al objetivo, en la descripción encontrarás los canales de los muchachones de la abadía retro, así que que empiece la diversión nene, porque va a ser mucho calor, que detalle delta fuera. espero el video haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo hasta luego.